de la semana. Se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Hola, mi querida familia de Nuevo Suero Boxeo, vámonos con las noticias del día de hoy desde casita aquí en Los Ángeles, California, y arrancamos con Mauricio Elbrón Colara y Giovanni Estrafon que van a buscar repetir la dosis a domicilio allá al Reino Unido. Recordemos que Mauricio Elbrón Colara y Giovanni Estrafon están listos, se reportan, pues, más puestos que un calcetín para reafirmar que no fue casualidad lo que sucedió en el pasado reciente. A ver, revisemos un poco lo que sucede con Elbrón Colara, un chamaco de veintitrés hallitos, su récord, fíjense, veintitrés victorias, dos derrotas, cero empates, y dieciséis despachados por la vía del cloroformo. ¿De qué viene Elbrón Colara? Bueno, de hacer una hazaña, una proeza a domicilio cuando derrotó a Josh Warrington por la vía del cloroformo, lo noqueó, y Josh Warrington hasta el momento no lo puede creer. Eso fue el pasado, trece de febrero del dos mil veintiuno, y además fue en nueve de doce. Por su parte, Giovanni Estrafon, un peleador que se coronó campeón mundial, y que desafortunadamente la prensa o la prensa no le hemos hecho mucho ruido, quizá no debería incluirme, porque sí se lo hemos hecho aquí, en No Puedes Jugar Boxeo. Bueno, Giovanni Estrafon noqueó en un capítulo, en un round de doce, nada más ni nada menos a James Tennyson. Esto fue por el vacante de la IBO de los ligeros el pasado primero de mayo, también en el Reino Unido. A ver, me parece que los dos peleadores raza, sin duda, tienen con queso para las quesadillas, y van a refrendar, y demostrarle al mundo, insisto, que no fue de ninguna manera casualidad. A ver, ojo, porque este sábado, nuestros dos púgiles pelean a través de The Zone, una llena Inglaterra, el Bronco Lara va en revancha, muy esperada por cierto, ante Josh Warrington, en una pelea a doce capítulos, doce giros, doce asaltos, en el marco de la ciento veintiséis, y Estrafon enfrentará a Maxi Hughes, un Maxi Hughes que llega con veintitrés cinco dos, en una pelea de título mundial en el marco de la ciento treinta y cinco libras. Cierro diciendo en torno a lo que va a suceder con el Bronco Lara y Giovanni Estrafon, que sin duda, tienen todo el apoyo de los mexicanos, y nos vamos a dar cuenta de que no fue casualidad. Ahora hablemos de Félixito Trinidad, el boricua ex monarca, ex campeón del mundo, dice no al regreso a los cuadriláteros, dice voy a seguir disfrutando las mieles del retiro, la estoy pasando bien y de ninguna manera pienso regresar. A ver, ¿a qué vienen estas declaraciones de Félixito Trinidad? Bueno, a la invitación de Oscar de la Hoya para hacer una revancha, recordarán ustedes que Tito Trinidad era una victoria muy polémica, le ganó a Oscar de la Hoya allá el dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y nueve. Sin embargo, dice Félixito Trinidad, yo le insistí en no menos de ocho ocasiones en aquellos tiempos a Oscar de la Hoya que hiciéramos la revancha y no quiso. Ahora el Golden Boy estará regresando este once de septiembre aquí en Los Ángeles, en el Staples Center, a través de Thriller ante Belfort. Pelea que estaremos narrando Israel Vázquez y su servidor a través de Thriller, y bueno, Oscar de la Hoya al parecer quiere sacarse la espina, no solamente con Félixito Trinidad, sino también con Floyd Mayweather Jr., pero en el caso del Boricua, desafortunadamente no habrá manera de que regrese al coadilátero. A ver, si ustedes se acuerdan, el último ejercicio que tuvo en el coadilátero, nuestro querido Félixito Trinidad fue cuando pierde, nada más ni nada menos que en Simi Pesados, con Roy Jones Jr., allá el 19 de enero del 2008, y dice no, no voy a regresar, estas declaraciones se las dio a un colega muy querido como Carlos Narváez, allá en la Isla del Encanto, así es de que Oscar de la Hoya se quedará con las ganas de enfrentar nada más ni nada menos que en revancha a Félix Tito Trinidad. Ahora, hablemos de una noticia maravillosa para el boxeo, y es que hoy, con el aval del Consejo Mundial de Boxeo, y la presencia de su presidente, Mauricio Sulaiman, se dio a conocer uno de los torneos más interesantes, esto después, señoras y señores, de lo que fue el cinturón de oro, aquel cinturón de oro que arrojó más de catorce campeones del mundo, entre ellos el Tortas Bustos, nuestro compadre el Jaguar Aguirre, y mi hermano del alma, el famosísimo Magnífico Vázquez. Así es de que, señores y señores, se anunció un torneo maravilloso en los Estados Unidos. Fíjense qué bonito. Esta reunión, en donde estuvo reunida prácticamente toda la prensa del boxeo, fue comandada por el CEO de The Boxing Showcase, que es nada más ni nada menos que José Miguel López. Ese torneo que se anuncia tendrá una peculiaridad muy interesante. A ver, en el caso de los hombres, habrá nueve divisiones, y en el caso de las mujeres, habrá cuatro divisiones. Voy a leerles en donde los boxeadores que estén interesados pueden acercarse para inscribirse a este maravilloso evento, que se llama por cierto, The Big Belt Championship. Un cinturón precioso, verde y oro, obviamente avalado por el Consejo Mundial de Boxeo. A ver, nueve divisiones en hombres, ahí les voy. Mosca, ciento doce, gallo, ciento dieciocho, pluma, ciento veintiséis, ligero, ciento treinta y cinco, superligero, ciento cuarenta, Walter, cuarenta y siete, medio, ciento sesenta, semi completo, ciento setenta y cinco, además del peso completo. En las mujeres, ojo, mosca, gallo, pluma, ligero, léase, doce, dieciocho, veintiséis, y treinta y cinco. Para todos aquellos que quieren suscribirse, o que quieren saber de las fechas, y dónde se va a transmitir este magnífico evento que se llama The Big Belt Championship, visiten boxingshowcase.com, ahí va a estar la información en pantalla, repito, boxingshowcase.com, y ahí le dan con todo. Y cierro el día de hoy, el noticiero, de este dos de septiembre, bueno, hablando de que hay grandes noticias para los amantes de los juegos de video, y es que eSports Boxing Club anuncia una playade de estrellas, de grandes boxeadores que se unen al juego de video llamado eSports Boxing Club. Se han esperado ustedes, raza, once años para tener un nuevo juego de video, y hoy se anunciaron a través de mi brother Todd Grisham, desde Holanda, por cierto, los nuevos peleadores, y probablemente en semanas, se conocerá cuando sale a la venta el nuevo juego de video eSports Boxing Club. Yo me despido de ustedes con todo el cariño del mundo, pero los dejo con mi brother Todd Grisham, que está en Holanda disfrutando de Europa, pero también anunciando a los nuevos peleadores de eSports Boxing Club. Antes de ver el video de los nuevos peleadores de eSports Boxing Club, les pido que se suscriban a todas nuestras redes sociales, arroba npjboxeo, suscríbanse al canal de YouTube de No Puedes Jugar Boxeo, y nunca olviden que se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la barbie, pero no puedes jugar boxeo, aunque en eSports Boxing Club, sí puedes jugar boxeo. Adelante Todd. What's up everybody, I'm Todd Grisham in Rotterdam, the Netherlands, as we continue to scour the globe for the best of the best boxing talent. Now we've signed over 200 fighters to eSports Boxing Club and we're going to announce some of those names right now. Ferocious Fernando Vargas, he became the youngest boxer in history to win a light middleweight world title at the age of 21, known for his highly entertaining style. Welcome, ferocious Fernando Vargas. Straight out of Davenport, Iowa, it's Michael Nunn, who was a two weight lineal world champion as both a middleweight and super middleweight. Welcome to the club, Michael Nunn. And now to a Jamaican national hero, Mike McCallum, who has one of the greatest nicknames in boxing history, the Body Snatcher, a three weight division world champion. We at eSports Boxing Club are excited that we've signed so many great rivals, Ali Frazier, Gotti Ward, Barrera Morales, and now we can add two more great rivals to the list. Israel Vasquez and Rafa Marquez collided on four different occasions. The second fight was the fight of the year for 2007, and the third fight won fight of the year in 2008. You will be able to break the tie soon as in ESBC. This man used to be must-see TV for me, and I'm so excited to have signed one of my all-time favorite fighters, El Matador, Ricardo Mayorga. The cigarette-smoking irreverent Nicaraguan bad boy stunned the boxing world with his knockout win over Vernon Forrest, one of boxing's greatest entertainers, Ricardo Mayorga, is in ESBC. And speaking of entertainers, this guy was so outrageous in the ring, people thought he was drunk. He is the drunken master himself. Emmanuel Augustus is in ESBC. We welcome both Jeff Mayweather and Floyd Mayweather Sr. Both were world champion fighters in their own right and have helped guide numerous boxers to world championships under their tutelage. For the latest news and information on all things ESports Boxing Club, make sure you follow all of our social media channels. Until next time, I'm Todd Grisham. This is ESports Boxing Club.